Bien, hola que tal madridistas, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy Esta gente del Barça, del chiringuito y de jóvenes, pues a que tomárselo como gente que nos hace reír a los madridistas Tenemos a gente como J. Jordi, Cristóbal Soria y por supuesto a nuestro protagonista de este vídeo Nuestro querido Lobo Carrasco, porque no sé si sabéis de la asistencia de un tweet Que le escribió hace unos cuantos años, 2017, donde se decía esto 91 títulos tiene el Barça, 87 el Real Madrid, veremos quién llega a los 100 primero Pues después de esa victoria del Real Madrid en el Mundial de Clubes, adivinar quién llegó a los 100 títulos Como el primer equipo que lo hacía, pues el Real Madrid Vaya, vaya que pasó Lobo Carrasco, que te pensabas Además muchos títulos del Barça son menos importantes que los del Madrid, sinceramente Es bastante, bueno, bastante que hemos visto, que podemos ver todos la clasificación de trofeos que tiene cada uno Y es bastante fácil de saber que unos títulos que tiene un equipo son más importantes Además que tenemos dos más que el Barça, me parece, de forma oficial Y bueno, Lobo Carrasco, pues bueno, es lo que tiene Además veremos cuántos trofeos han ganado de forma ilegal con ese caso de corrupción Habrá que verlo también Y a ver lo que ganéis los próximos años Porque también con la deuda económica A ver cuánto podéis fichar y montar un buen equipo Porque claro, ahora mismo bien Pero luego algunos jugadores se van a ir acabando Y a ver cómo tenéis dinero suficiente para mejorar el equipo Cosa que el Madrid sé que pueda hacer Y a ver cómo tenéis dinero